La defensa de Joaquín el Chapo Guzmán pidió al gobierno de México que interfiera ante Estados Unidos para que la madre y dos hermanas del narcotraficante obtengan visas humanitarias para poder visitarlo. Reveló uno de los abogados. A finales del año pasado, nosotros le solicitamos, al canciller mexicano, una visa de tipo humanitaria para la señora madre del Chapo Guzmán. María Consuelo, para la hermana Hermilda y para la hermana Bernarda, declaró en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores el abogado José Luis González Meza. Revelan mensajes entre el Chapo, su amante y Emma Coronel. La señora ya es grande de edad, más de 80 años, y se encuentra delicada de salud y quiere ver a su hijo. El Chapo, de 61 años considerado el jefe del cártel de Sinaloa y acusado de traficar a Estados Unidos más de 155 toneladas de cocaína, fue extraditado hace casi dos años a Estados Unidos tras dos fugas espectaculares de prisiones mexicanas. Así interceptaron Holanda y el FBI las llamadas telefónicas de El Chapo. Guzmán desde entonces se ha mantenido en régimen de aislamiento. Las únicas personas que pueden visitarlo en la prisión federal de Manhattan, y a través de una ventana, son sus abogados. Gracias por ver el video.